Y nos encontramos bailando y muy enterado en el ambiente a Marcelo Balboa, que también estuvo haciendo un gran papel en este partidazo, que estuvo buenísimo. Se ganaron un 10, ¿verdad? Venimos a divertirnos y jugar y ojalá la gente se divirtió, es una cosa importante para nosotros, pero algo así lo divertimos. Es una pasión muy grande para ustedes el fútbol y en este, por supuesto, partidazo lo dieron a conocer. No, mira, la verdad que sí, ojalá la gente se divirtió. Nosotros como niños tenemos pasión, por eso llegamos al nivel que estamos y ahora cuando tenemos chats de jugar partidos así, ayudar a un club así, queremos venir y ayudar y ojalá, como dijimos, todos se divirtieron, la gente se divirtió y ahora vamos a tomar unos servicios. Muchas gracias. Marcelo, cuéntame, ¿cuál es el siguiente paso en tu carrera deportiva? A bañarme. No, soy de comentarista para una compañía que se llama HDNet de Mark Cuban y trabajo para ESPN. Por ahora trabajo en la televisión y vamos a ver después a lo modo técnico. ¿Piensas volver? ¿Volver de qué? ¿Para estos rumbos? No, puede ser. ¿Para estos rumbos? No, cuando ellos quieren, todo tiene que ser de llamar y vengo acá sin problema. Bueno, pues entonces invito a la gente a que forme parte de Galactic Football Club. Ojalá, mira, es un progreso nuevo, pero ojalá que todos vengan a la Galactic Club y se diviendan con nosotros, vamos a la, vamos a volver todos los años. Muchas gracias, un besito por favor. Ay, perdón. A mí también. Gracias. Gracias.